¡No me escuchas la frase, yo te estoy jugando de eso! Y ella va que todo, y ella se le está baleando No va que todo, y ella se le está baleando Y ella va que todo, y ella se le está baleando No va que todo, y ella se le está baleando Y ella la va a bailar, y ella la va a bailar, y ella la va a bailar A las señoritas, señoras que nos vienen Aislando y echándonos la mano Nos damos un poquito de agua Para podernos hidratar y poder brindar más Vaya que necesite un poquito de agua, señores Gracias, señorita Levanten la mano y digan, yo quiero agua, señores ¡Ánimo! Yo tengo una bebé, que se llama Linnita Cuando quiere bailar, cantamos su necesita Yo tengo una broma que se llama Marilita Cuando quiere bailar, cantamos con la medicita Ella la baila, baila, ella la mostraba Ella la baila, baila, ella la mostraba No a nadie, no sejie la escuadera Y levantamos la establecimiento y solamente voy ya de esta tarde 100% Crazy Boy Brantosa Miguel Levantando las manos y donde están los luchas Donde están los luchas señores Donde están los luchas señores Este paso de la metralleta La metralleta Y para la metralleta Viendo de la roncia a las caras El sonido de la cabeza El sonido de la cabezas Un sonido de la cabezas Los sonido de la cabezas Y para los luchas señores ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!